Arriba en el cielo, cuando lo glorificamos, lo glorificamos arriba en el cielo, cuando lo bendecimos, lo bendecimos hacia arriba, porque Él está arriba, está sentado en su trono y reina para siempre y por siempre, aleluya, Él reina para siempre y por siempre. ¡Qué maravilloso es el tabernáculo! ¡Y qué grande saber que Él está arriba, el Altísimo Dios! Dice la palabra de Dios que no podía entrar nadie al hogar santísimo, pero hoy, cuando Jesús murió en la cruz, la palabra dice que el velo se rompió, pero Hebreos nos dice que no fue el velo de aquí de la tierra, no fue el velo del tabernáculo de los Hebreos, se abrió el cielo, el cielo se abrió. Para que la alabanza, la adoración, las oraciones, la intercesión, las plenarias, los ruedos, lleguen hacia su misma presencia, al cielo, te manda las manos arriba, 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 al cielo, ponte de pie, ponte de pie levantando tus manos hacia el cielo, allá hacia tu Padre, y allá viene la bendición. Padre, mientras alabamos, mientras te glorificamos, hermano, qué precioso saber que la alabanza de tu boca traspasa los cielos, llegase a su misma presencia, y de allá viene el poder de lo alto, y de allá viene presencia de Dios. Dios, el cielo se abrió, el cielo se abrió a mi favor, diga conmigo los cielos, diga lo más fuerte, los cielos, están abiertos, para mi favor, para mi bendición. Dios, los cielos, los cielos, los cielos se abrieron, cuando Jesús murió en la cruz, díganlo otra vez, cuando Jesús murió en la cruz, los cielos se abrieron, para que Dios pueda entrar, con toda libertad, hacia el trono de gloria. Toda buena, toda buena, toda buena, toda buena, todo perfecto, todo lo que mi alma necesita, está en el trono de mi Padre, y cuando yo lo alabo, cuando yo le doy gloria, me transformo hacia su misma presencia, y en su presencia, y en su presencia, hay plenitud de gozo, cuando hemos venido en esta noche, para llegar, con una adoración a nuestro Padre, vamos, todavía tienen fuerza para alabar al Padre. Hemos venido en esta noche, para volvernos locos, en la presencia de Dios. Vamos a hacer un grito de julio, para la ley del Santo Padre. Es el grito de todos los alabar. Hay momentos, te voy a decir una cosa, hay momentos, donde la banca te estorba, hay momentos, donde, fíjate una cosa, hermano, llegarán momentos, donde la edad también nos va a estorbar, ya los años nos pesan, ya pasaron los años, ha pasado el tiempo, la banca me estorba, hay veces que me estorba el hermano, que tengo un lado, porque yo quisiera dar vueltas, y no me lo quiero llevar de corbata. Hay momentos también, donde este mismo cuerpo nos estorba, porque mi espíritu quisiera llegar, sabe a ver ya la presencia. Pero, esta noche, esta noche estamos haciendo una prueba, esta noche yo te invito, a que nada te estorbe, a que los últimos minutos que tenemos en esta noche, tú puedas adorarle, y bendecirle con todo tu corazón. salte de tu banca, busca un lugar, busca un espacio para la noche, la gente está en la noche, oh, señor vosotros. Sí, es verdad. La gente se prepara para jugar un partido de fútbol La gente se prepara para jugar a béisbol La gente se prepara para practicar a su deporte, para hacer algo Tú ya estás preparado Está en la cancha y dices, estoy listo Vamos a estar listos Aún fíjense que los boxeadores se preparan para boxear Los luchadores se preparan para pelear Todo deportista, todo atleta se necesita para hacer algo Tú y yo Nos hemos estado preparando para esta noche I'm ready, ¿cuántos están listos? ¿Yo están listos para esta noche? Están listos para dar a mi padre todo el amor Para la lucha a la obra Para la lucha a la alabanza Vuelve te loco en la presencia de Dios Vuelve te loco en su presencia Relocícate en él Porque te tengo una noticia El día que lleguemos al cielo Llegaremos para alabarle y para glorificarle Los preparados en la tierra Todo esto fue un ensayo solamente Este es un ensayo de lo que viviremos en la eternidad Pero estamos listos para hacer un ensayo de gloria El día que lleguemos en la gloria El día que lleguemos en la gloria ¡Aleluya! ¡Gracias, Señor! ¡Gracias!